Estas imágenes, estas melodías nos llevan en el túnel del tiempo, en aquella contienda entre Paraguay y Bolivia entre los años 1932 y 1935. Honor y gloria para aquellos valientes que defendieron con su vida nuestro suelo patrio. Y Mariano López está con uno de ellos. Mariano, ¿cómo estás? Adelante. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para los televidentes. Estamos aquí en la querida ciudad de Luque, en este mediodía, compartiendo acá con Don Canuto González, este señor que ven ustedes acá al centro. Tiene 108 años de edad. Ellas son sus hijas. Y mira un poco este detalle acá, Marcelo, en la mano. Dice, acá, don Marcelo, acá a Don Canuto le entró una bala. Le atravesó una bala a Don Canuto. Fue muy joven a la batalla. Baje esa para Don Canuto, baje esa para Inmézina. Ay, me pude a que ir, comina. En 89 años, ¿qué es más la más joven de la guerra? No, peguen, comina. Y me abrió, para Inmézina. ¿Cómo me opina, don Canuto, la victoria, después de los años de la escuela, de la guerra, en Bajézina y Compea, comina? Sí, niña. En Maguay, 15, o 15. Ay, pis, mirad, me camisa a Uruguay, Bocú. Me pude pantaloncita, ¿no? Me pude, me pude, me pude. Es la policía. Pero, pues, ya me mandé a mi policía. O, pues, me pude, me pude. Me pude, a dejarle, yo pude a siempre, Cada día a las tres nos entienden, cada día. Hoy estamos, hoy quiero decir, ¿cuándo tú sabes? 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 Impresionante, Marcelo televidentes, estamos hablando con don Canuto González, este señor, héroe del Chaco, 108 años de edad, y es uno de los cuatro que sigue vivo, conforme acaban de decir las hijas, que tienen siempre esa comunicación, la organización con los excombatientes, y ellos son de Guairá, por eso es que don Canuto habla del viaje que tenía que hacer hacia Asamblea. Claro. La cantimplora. La cantimplora. La cantimplora. La cantimplora. ¿Cómo anda? Claramente Marcelo, compañeros, habla muy bien, así como lo escuchan, incluso sin agitarse demasiado, está muy bien cuidado, acá están sus hijas, a quienes le agradecemos muchísimo que nos reciban, para poder hablar un poco de estas memorias, Marcelo, que tiene Don Canuto en su cabeza y en su piel, y en las cicatrices que quedaron después de haber participado a los 15 años, él fue ya en 1932, al comienzo de la guerra, estuvo hasta la batalla final, la batalla de Boquerón, y después pudo retornar nuevamente junto a su familia. Don Canuto, recordando de esta forma en primera persona ese relato con la lucidez, que justamente aquí decíamos con Roberto Pérez, tiene un hombre que fue a batallar en el árido suelo chaqueño, volvió con vida y hoy puede contar eso que él tuvo allí como experiencia propia para defender nuestro suelo. Quiero hacerle una transfusión sanguínea a Don Canuto, para que le dé un chiquitito de su sangre y su patriotismo a las autoridades actuales, a ver si es que pueden hacer algo mejor por nuestro país. Mariano, muchas gracias por este contacto, por esta historia fuerte, abrazo a Don Canuto, a su familia, en este feriado adelantado por la guerra del Chaco, en su culminación. Muchísimas gracias Mariano, muy amable.